¿En qué época llegaste? Nosotros en la parada nos miramos para los lados, ellos están mirando, solamente tienen una visión. ¿Tú llegaste en 76 muy antes al Pumas? El 19 de febrero debuté con Pumas. ¿Antes habías jugado con Atlético? ¿No? No, no, yo llegué a Atlético primero. ¿Por eso? ¿Antes habías debutado con Atlético? Seguro. ¿Un año antes o dos años antes? Dos años antes. Dos años antes. Dos años completo un juego en Atlético. ¿Y después pasaste a Pumas? A Pumas. ¿Más maduro en Pumas que en Atlético? Ya estaba maduro en... ¿Cómo se llama? En Atlético. Ya estabas maduro. Yo creo que desarrollé también unas grandes campañas en Atlético. Sí, me acuerdo que era un jugador muy espectacular. Una final entre ellas. Sí. Contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul. Y algunos golpes que le daban a Muñante. ¿Unos? De Carlos Gómez, que tal, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes... La más chiquita y al pecho. De ellos dos, es que son jugadores que llegaron y desde el primer momento empezaron a rendir, no como ahora se dice, que llega un extranjero y que tiene que adaptarse y que pasa una temporada, yo recuerdo, si no mal recuerdo, el debut de Muñante fue en Guadalajara, entrando de relevo. No, el debut mío creo que fue contra Torreón o, si mal no recuerdo, Laguna. En el estadio Azteca ganamos 4-1 el día que yo hice un centro y se metió al ángulo y me preguntaron si yo la había puesto ahí. Yo dije, ¿qué sí? Porque anteriormente había dado dos pases de gol excelentes. Y dije, bueno, si di dos pases de gol, pues la otra me la van a creer, ¿no? No, no, no.